Pensando que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como espacio tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación que es el estado en que la mente está completamente libre de todos los velos y que ha desarrollado todas las virtudes con el propósito de alcanzar este estado precioso de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, analizar y practicar las enseñanzas de Buda Entonces, vamos a continuar un poco para explicar la meditación que hemos hecho esta mañana y enfatizar ciertos puntos que debemos seguir cuando meditamos en la vacuidad un poco en identificar el esquema de la meditación que es de hecho muy importante para que realmente la meditación sea efectiva es importante seguir estos pasos primero identificar el objeto de negación que llamamos que en la meditación es un poco identificar el yo tal como aparece a nuestra mente luego el segundo paso es analizar la base de imputación que llamamos la base de imputación es el, digamos, aquello en lo que nos basamos para, digamos, crear el objeto de negación bueno, ahora lo explico con más claramente en el caso de la meditación que hemos hecho primero es identificar cómo aparece el yo a nuestra mente como lo concebimos luego analizar la base de yo que es el cuerpo y la mente que sería la base de la imputación luego el siguiente paso es descubrir o reconocer que en la base no está el objeto de negación que no hay forma de encontrar este objeto en la base de la imputación entonces, cuando llegamos a este punto cuando llegamos a ver que en el objeto, en la base de la imputación no está el objeto que estamos buscando cuando llegamos a esa sensación de ausencia entonces meditar en esto esto de hecho es la vacuidad la vacuidad quiere decir la ausencia del objeto de negación en la base que estamos analizando que no está entonces en este punto se trata de meditar meditar, digamos, concentrarnos en esa sensación de ausencia eso sería la meditación, digamos, no conceptual de concentrarnos en la vacuidad o esa ausencia del objeto de negación en la base y luego, finalmente, después de esta meditación identificar la existencia convencional del objeto o tratar de comprender cómo porque, como decíamos en la meditación si el yo no existe ni en el cuerpo, ni en la mente, ni afuera cómo existe el yo tratar de comprender la existencia convencional porque la vacuidad es la ausencia del objeto de negación en la base pero no quiere decir la, digamos, la no existencia completa del objeto entonces el cuarto punto es comprender tratar de comprender cómo existe el objeto en el que estamos meditando entonces esto ahora para para volverlo con con más detalle primero decimos identificar el objeto de negación entonces de hecho el objeto de negación es lo que de acuerdo con la escuela prasanguica es las cosas tal como nosotros las percibimos como sólidas independientes o separadas separadas de la mente ese es el objeto de negación quiere decir que generalmente nuestra mente percibe las cosas como con existencia inherente que de hecho todo lo que percibimos en general aparece como con existencia inherente entonces el objeto de negación es tal como nosotros lo percibimos cuando no cuando no no analizamos simplemente la forma en que percibimos las cosas a nosotros a nuestra mente aparecen las cosas como independientes con una existencia sólida de su propia parte entonces el objeto de negación es esta forma en la que aparecen en la que aparecen las cosas entonces esto de hecho es muy importante el identificar esto ¿no? porque sin sin identificar lo que está cuando hablamos de la vacuidad que la vacuidad es la ausencia de existencia inherente si no identificamos lo que estamos negando la vacuidad es una negación de algo es la ausencia de algo entonces si no identificamos concretamente qué es lo que estamos negando podemos o pasarnos o no llegar o negar que serían los dos extremos que hemos mencionado el extremo del eternalismo es pensar que aferrarnos a algo y algo que en realidad no existe y aferrarnos a la existencia de algo el extremo del nihilismo sería pasarnos al otro lado negar completamente una realidad convencional de las cosas que sí tienen entonces identificar el objeto de negación es un punto realmente importante y luego hace un poco más sobre el objeto de negación en general se habla de dos tipos de objeto de negación uno es el objeto de negación del camino que se llama y el otro es el objeto de negación del análisis entonces cuando hablamos de el objeto de negación del camino es lo que llamamos el aferramiento a la existencia inherente que es la tendencia la tendencia de nuestra mente a dar por válido la existencia de las cosas tal como las percibimos el aferramiento en este caso quiere decir que nosotros percibimos las cosas como que existen de forma real sólida independiente y lo aceptamos aceptamos esto pensamos que es que no hay ningún error que es así entonces el aferramiento a la existencia inherente es lo que se llama el objeto de negación del camino se llama objeto de negación del camino porque a través del camino quiere decir a través de meditar en la vacuidad este aferramiento se debilita se va debilitando y finalmente se elimina con la meditación la vacuidad progresando en la meditación poco a poco se va debilitando este aferramiento y se elimina entonces este objeto de negación del camino es algo que existe realmente existe en nuestra mente ese aferramiento a la existencia inherente de las cosas luego el segundo tipo de objeto de negación que decíamos es el objeto de negación del análisis y el objeto de negación del análisis es lo que llamamos la existencia inherente el anterior decíamos que era es el aferramiento a la existencia inherente el objeto de negación del análisis es la existencia inherente quiere decir el hecho de que las cosas aparecen como con independencia con una entidad propia entonces este objeto de negación del análisis es algo que no existe es algo que no existe el hecho de que las cosas existan de forma inherente la existencia inherente es algo que no existe cuando hablamos de eliminar la existencia inherente en realidad no hay nada que eliminar cuando hablamos de hecho cuando decimos identificar el objeto de negación quiere decir identificar esta existencia inherente de las cosas que es como aparece en nuestra mente pero de hecho eso no existe tenemos que identificar algo que no existe parece una contradicción identificar el objeto de negación en este caso el objeto de negación se refiere a la existencia inherente y la existencia inherente es algo que no existe parece esto una contradicción pero se trata cuando decimos de identificar el objeto de negación se trata de ver que nosotros nuestra mente ve las cosas de forma equivocada que la forma en que vemos las cosas la forma en que aparecen las cosas en nuestra mente no es hay algo que falla que percibimos las cosas de una forma pero en realidad no existen de esa forma entonces por un poco para tratar de comprender mejor este punto si tomamos el ejemplo de una imagen reflejada en un espejo cuando vemos una imagen en un espejo vemos nuestra cara o un objeto aparece por ejemplo si yo miro mi cara aparece una cara una cara frente a mí entonces si yo digo que veo una cara frente a mí lo que veo no es una cara en realidad aparece es el reflejo de una cara si fuera una cara podría tocarla directamente pero no no es más que un cristal es un espejo no hay ninguna cara en cambio aparece aparece una cara entonces esa apariencia digamos el hecho de que en el cristal aparezca aparezca una cara que se ve una cara yo veo con la vista veo una cara donde no hay una cara donde no existe una cara entonces esa apariencia de una cara sería la existencia inherente donde no existe donde no hay una cara aparece se ve una cara entonces eso sería la existencia inherente el aferramiento a la existencia inherente sería creer que es realmente una cara que hay una persona creer que enfrente hay una persona darlo por válido entonces se trata un poco de diferenciar esos dos por un lado hay una apariencia que en este caso es una apariencia falsa se ve algo donde no existe eso se ve una cara donde no hay una cara entonces el hecho de que se ve el reflejo de una cara no lo negamos convencionalmente se ve el reflejo de algo de una cara eso no es correcto ahora lo que negamos es el hecho de que sea una cara de que sea tal como se ve tal como aparece a nuestra a nuestra vista por ejemplo un niño pequeño un perro ven esa imagen en un espejo y piensa que hay un animal ahí enfrente porque aparece a su a su a su vista aparece esto un animal enfrente una cara entonces la apariencia en este caso esa apariencia falsa que se ve algo donde no está esa cosa se ve una cara donde no hay una cara sería esto la existencia inherente el hecho de que las cosas aparecen a la mente como que están ahí separadas o independientes que son reales que son reales sólidas eso es la existencia inherente luego creer que es así creer que eso que vemos es correcto y existe así sería el aferramiento a la existencia inherente entonces la existencia inherente no existe igual que en el espejo no existe una cara la cara no existe en el espejo se ve algo que parece una cara pero no entonces la existencia inherente que es el objeto de negación del del análisis el análisis quiere decir a través de de analizarlo tratamos de reconocer es esto que las cosas aparecen de una forma de una forma muy concreta muy sólida y muy real a nuestra mente y luego el objeto de negación del camino es digamos el dar por hecho que eso es así tal como aparece y eso es lo que se elimina a través de la meditación de la vacuidad entonces la existencia inherente es importante entender que es el objeto lo que llamamos el objeto de negación que tenemos que identificar desde el principio pero que esto que es en realidad es algo que no existe la existencia se trata de a través de la meditación darnos cuenta de que esto ese objeto tal como aparece no que no existe entonces esto o sobre sobre identificar el objeto luego hay muchos más detalles sobre esto en general decíamos el objeto de negación puede ser conceptual creado por ideas por filosofías razonamientos etcétera o hay un aferramiento a existencia inherente que es como innato que tienen todos los seres entonces de hecho el objeto de negación en este caso es ese aferramiento innato o esa tendencia innata que tenemos a a que las cosas aparezcan como que existen inherentemente entonces por poner otro ejemplo para un poco para diferenciar esto lo que es la existencia inherente que es el objeto de negación que estamos tratando de identificar que es algo que no existe y lo que es el aferramiento a la existencia inherente que es también el objeto de negación del camino de la meditación que es algo que sí existe y que se elimina a través de la meditación por ejemplo si pensamos en un espejismo el hecho de que cuando hace mucho calor o en un desierto en un lugar muy seco se ve en así a lo lejos como un lago o como algo de agua como si hubiera agua entonces esa percepción de ver agua en un desierto donde en realidad no hay agua donde no hay ningún donde no hay ningún lago entonces una persona puede ver este espejismo y si no sabe no tiene experiencia creer que realmente hay agua una persona que tiene mucho calor busca agua y ve en un desierto como un lago entonces eso en realidad es un efecto del calor y de las circunstancias que sea en cambio esa persona que no sabe no sabe que aparece por efecto de esas condiciones piensa que realmente hay agua y va a buscar se dirige y va a buscar el agua entonces cuando llega después de mucho esfuerzo se da cuenta que era falso que era una equivocación luego esa persona u otra persona que tiene experiencia ve el mismo digamos visualmente en en sus a sus ojos aparece el mismo espejismo ve cuando hay estas condiciones ve que hay agua pero sabe por experiencia que es una es un producto de las circunstancias sabe que no hay agua aunque ve como un lago como agua así en el horizonte sabe que en realidad no hay no hay agua entonces en este segundo caso digamos la apariencia es la existencia inherente sería el hecho de que aparece agua donde no hay entonces eso ocurre ocurre en los dos casos las dos personas ven visualmente ven que hay agua en el horizonte donde no hay agua entonces digamos la existencia inherente sería el hecho de que aparece agua donde no hay agua entonces cuando decimos que la existencia inherente es algo que no existe en el ejemplo sería el agua que aparece a la vista no existe aunque ve aunque estas dos personas ven agua en el horizonte ven algo que no existe en cambio la primera persona que no sabe que es un efecto y cree que si hay agua no solamente tendría esa apariencia de existencia inherente sino tendría aferramiento aferramiento que decía daría por válido eso que ve no solamente ve algo que no existe sino que cree que realmente es así que no está que no está equivocado entonces esto identificar el objeto de negación en este caso en la meditación que es la existencia inherente se trata de identificar esa forma en la que aparecen las cosas a nuestra mente que sería como la persona que ve un espejismo en el desierto la persona que sabe que no hay agua ya lo tiene claro a pesar de ver de que con sus ojos ve agua a pesar de eso sabe que no hay agua y no está engañado y no tiene aferramiento en cambio la persona que no lo sabe cree que es que es real entonces esto en el ejemplo es muy fácil de comprender si lo aplicamos a la realidad en nuestra vida es muy difícil realmente es muy difícil no es nada fácil ver que la existencia inherente no es más que una apariencia falsa y es muy difícil porque estamos digamos porque es algo que nunca nos hemos planteado que todo lo que percibimos aparece de forma como que existe por su propia parte que existe de forma independiente con una existencia inherente entonces como la mente está tan habituada a esto simplemente dudarlo es muy difícil y empezar tener simplemente la duda de que lo que percibimos no es igual no es tal como nosotros lo percibimos es muy difícil entonces es importante entender que los ejemplos ayudan son fáciles de comprender pero para entender la realidad es significado que tratamos de comprender con los ejemplos hay que darle muchas vueltas realmente hay que analizarlo y es verdad que es algo difícil pero no es imposible es algo que perfectamente podemos analizarlo y perfectamente podemos si realmente ponemos interés y analizamos las cosas tratamos de ver que hay como esa diferencia o esa disparidad entre la forma en que aparecen las cosas en nuestra mente y la forma en la que realmente realmente están son entonces el primer punto que decíamos la meditación se trata de identificar el objeto de negación es por ejemplo la meditación que hemos hecho esta mañana al principio tratamos de ver cómo aparece el yo en nuestra mente sin plantearnos simplemente la forma normal en que aparece en que concebimos el yo en este caso la meditación del yo pero si meditamos en cualquier cosa pues empezamos un poco por ver o reconocer la forma en que percibimos esa cosa entonces reconocer en este caso cómo aparece esa sensación y esa forma de concebir el yo que tenemos todos como algo muy sólido en este caso en el caso de la meditación de esta mañana como algo que no cambia que es permanente que dura algo que es una unidad y algo que es independiente entonces empezamos primero por este punto luego el segundo el segundo punto es analizar la base de la imputación desde una vez hemos identificado lo que llamamos el objeto de negación y lo tenemos sería como por ejemplo si tenemos la fotografía de una persona la cara de una persona y vamos a buscarla aquí por ejemplo si hay 20 o 30 personas vamos a la calle hay muchísima gente tenemos la cara de una persona y vamos a buscarla a ver si la encontramos y se trata de recordar en todo momento esto que estamos buscando que es el objeto de negación entonces empezamos identificando esto que estamos buscando entonces el segundo punto es analizar la base y en este caso se trata de buscar este objeto de negación donde tendría que estar en el caso de la meditación que hemos hecho es en el cuerpo de la mente si el yo ese yo que aparece tan claro en nuestra mente como algo permanente singular independiente si está en algún sitio tiene que estar en el cuerpo en la mente o en otro lugar y entonces en el segundo punto hacemos un análisis muy minucioso de la base donde puede estar donde tendría que estar si existe tendría que estar ahí entonces analizamos buscamos con todo detalle y de hecho se aconseja hacer este análisis cuanto más detallado mejor si de hecho por ejemplo en el Bodhisattva Charyavatara explica con mucho detalle cada parte del cuerpo un poco enfatizando es esto y yo como estamos buscando ese yo permanente singular independiente y vemos cada parte y nos preguntamos es esto y yo que estoy buscando es esto y yo entonces la segunda en este segundo punto hacemos ese análisis cuanto más detallado mejor de hecho cuanto más minucioso hagamos el análisis más efectiva es la práctica de la meditación y se trata de no dejar nada sin sin escarbar sin buscar en el caso del yo buscar en el cuerpo repasar una a una todas las partes del cuerpo y luego la mente repasar cada una de los aspectos de la mente uno por uno y tratar de ver si es si está ahí o es eso el yo que estamos buscando o si es el conjunto del cuerpo de la mente si es solamente uno o si son los cinco agregados o es solo un agregado o etcétera o si está fuera algo separado entonces el segundo punto se trata de analizar el objeto esto lo que llamamos la base de la imputación en el caso del yo es el cuerpo y la mente en el caso de por ejemplo si analizamos el reloj el reloj sería el primer paso sería identificar la forma en que percibimos el reloj como algo muy sólido independiente como una cosa muy clara no tenemos la más mínima duda de que esto es el reloj que este objeto es un reloj y pensamos que el reloj no es una palabra no es una una proyección de nuestra mente sino que es un objeto muy sólido y muy real entonces el primero primer punto sería identificar esa esa forma en que concebimos el reloj el segundo sería tomar esto y desmontarlo parte por parte y analizar pieza por pieza separarlo y preguntarnos que es el reloj si cada una de las piezas si todas en conjunto si lo que sea darle muchas vueltas entonces ese es el segundo punto luego el tercero sería cuando hemos hecho todo ese análisis y llegamos ya no nos queda nada por buscar hemos separado todas las partes todas las piezas y al final ni dentro ni fuera ni en conjunto ni separado no hay forma de encontrar esto cuando hacemos todo este análisis llega un momento que llegamos a la sensación de que no hay forma de encontrar lo que estoy buscando que no está entonces tenemos la sensación de que que no está que estoy buscando algo que no está que no existe no está aquí ninguna parte ni está afuera entonces esa digamos esa mente que percibe que percibe esa ausencia del objeto que estás buscando sería la mente que percibe la vacuidad del objeto la vacuidad quiere decir la ausencia del objeto de negación en la base de la imputación el hecho de que en la base donde tendría que estar el reloj no hay nada que sea un reloj entonces cuando la mente llega a esa conclusión cuando llega la mente a tener clarísimo que ahí no está entonces es digamos lo que encuentra no es una cosa más o distinta o separada sino simplemente es la ausencia de algo la vacuidad es una ausencia es la ausencia de algo entonces se trata de cuando llegamos a ese punto meditar digamos concentrarnos en esta ausencia en este caso la meditación no hay que hacer ningún análisis el análisis lo hacemos primero analizando el objeto de la base de la imputación cuando llegamos a esa sensación de ausencia de lo que estamos buscando se trata de concentrarnos ahí que es simplemente la ausencia de esto no hay que poner nada sino simplemente la ausencia del objeto en el que estamos meditando entonces cuando llegamos ahí la sensación que tenemos es un poco nos da la impresión que es nihilista porque no percibimos nada cuando llegamos realmente a ese punto de hecho si meditamos en la vacuidad del yo llegamos a este punto suele ser una sensación de mucho miedo porque es como que no no está el yo que es el centro de nuestra vida que es el centro de todas nuestras percepciones sensaciones etcétera no está y hay un vacío inmenso del yo entonces es muy posible en general suele dar miedo pero aunque aparezca miedo no es de hecho es muy bueno si llegamos a esa a ese punto entonces se trata de hacer el análisis hasta llegar a esa digamos a esa percepción a percibir la ausencia del objeto que estamos buscando y entonces nos concentramos ahí y tratamos de permanecer de meditar en este estado el tiempo que podamos si somos si tenemos capacidad de concentración y de permanecer ahí cuanto más tiempo mejor realmente es es ideal si podemos meditar en esto luego cuando esa sensación de ausencia se pierde cuando empezamos a distraernos esto entonces está bien hacer de nuevo análisis analizar hasta volver a conseguir esta digamos esta sensación de que el objeto que estamos buscando el objeto de negación no está hasta llegar otra vez a esa sensación de ausencia entonces en este punto se trata de combinar estos dos el análisis hasta llegar a la sensación de que el objeto que buscamos no está y cuando llegamos a ese punto concentrarnos y permanecer en ese estado ese estado de vacuidad que en general para un poco para ayudarnos en general se dice tomar el ejemplo del espacio espacio vacío limpio podemos pensar en el cielo completamente limpio en el que no hay nada que percibir nada simplemente un espacio vacío es un poco por poner un ejemplo digamos y se usa este ejemplo del espacio porque se trata de entender que en la vacuidad no hay que encontrar algo sino ver que lo que estamos buscando no está no hay que encontrar otra cosa una cosa más sino simplemente ver que que no está lo que estamos buscando ver llegar a esa sensación de ausencia entonces cuando llegamos ahí nos concentramos en ese estado y permanecemos con una mente muy clara sin distacciones permanecemos concentrados en el tiempo que podamos cuando perdemos esa concentración nos distraemos entonces tratamos de hacer otra vez análisis entonces al principio de hecho el análisis lleva tiempo analizar darle muchas vueltas y es difícil llegar a ese punto de no encontrar el objeto que estamos buscando a veces por mucho que analicemos siempre en el caso del yo siempre encontramos algo la mente parece que la consciencia sea el yo o que no que es muy difícil realmente llegar a esa sensación de ausencia de lo que estamos buscando pero si hacemos si repetimos esto la meditación y lo hacemos un poco con interés y así llega un momento que llegamos a esa sensación entonces se trata de concentrarse en ello si repetimos la práctica una y otra vez cada vez es más fácil llegar a esa llegar a la ausencia a percibir la vacuidad del objeto cada vez si tenemos práctica y experiencia y repetimos esto entonces cuando hemos hecho varias veces el análisis muy minucioso podemos hacerlo más rápido y viene inmediatamente viene a nuestra mente estos puntos es como un camino que conocemos de pasar todos los días luego vamos digamos no tenemos la más mínima duda llegamos directamente al punto donde se al principio tenemos que poner un poco más esfuerzo y dedicar más tiempo con la práctica y con la repetición es más fácil llegar directamente a ese punto entonces la meditación se trata de esto de repetir un poco ese ejercicio y de hecho de hecho es una práctica que es muy digamos cada persona según las condiciones según nuestra capacidad según nuestra forma de ver las cosas la meditación es muy particular en cada persona entonces se trata de digamos de esta experiencia si nosotros la practicamos y la desarrollamos podemos tener nuestra propia experiencia si no así en teoría es quizás se puede entender pero digamos lo que realmente nos vale es la propia experiencia es la propia práctica y el propio análisis y a la hora de analizar y de tomar un objeto de meditación para meditar en la vacuidad hay muchas formas distintas y cada persona pues tiene no sé unas condiciones diferentes en el sentido que en cierto tipo de meditación o de objeto de meditación resulta mucho más fácil para una persona que para otra y entonces se trata un poco de esto de ver que entre los distintos tipos de meditación en la vacuidad y en concreto sobre el yo y el análisis del yo las partes del cuerpo y esto tenemos que basarnos en nuestra propia experiencia y es esa propia experiencia la que nos digamos la que nos vale para progresar y para poder meditar y para ello las enseñanzas son una referencia son algo digamos que es muy útil a la hora de digamos de entender un poco la forma de practicar y los conceptos etcétera entonces un poco esto la la estructura del que es bastante común en la mayoría de las meditaciones en la vacuidad es un poco esto empezamos por reconocer el objeto de identificar el objeto de negación que llamamos el objeto de negación que es de hecho la forma en que aparecen las cosas a nuestra mente la forma en que aparece yo la forma en que aparecen los objetos o cualquier cosa cualquier experiencia otra persona lo que sea luego una vez hemos identificado este objeto de negación hacemos el análisis y como desmenuzamos todas las partes todos los aspectos relacionados con ese objeto analizamos lo que se llama la base de la imputación que es el lugar o digamos el fenómeno sobre el que aparece esa cosa que estamos buscando o la base de esa cosa luego el tercero se trata de ver que en la base de la imputación no está el objeto de negación que es la ausencia del objeto de negación en la base es lo que diríamos la vacuidad de la vacuidad del objeto y entonces tenemos que concentrarnos en ello cuando vemos llegamos a ese punto tenemos que concentrarnos y meditar meditar en ello todo el tiempo que podamos y luego cuando perdemos esa esa claridad o esa percepción de nuevo hacemos otra vez el análisis repetimos y luego el último punto después de la meditación es el el comprender la existencia convencional de las cosas cuando meditamos la vacuidad en el caso del yo llegamos al punto de que no encontramos el yo y nos concentramos la la impresión que da es que caemos en el extremo del nihilismo que da realmente esa impresión porque no percibimos nada cuando meditamos la vacuidad del yo no se percibe el yo desaparece desaparece no se ve más que la ausencia la ausencia el deseo quiere decir que el yo no existe entonces meditamos en este estado y da la impresión de que caemos en el extremo del nihilismo de todas formas en este caso si hacemos la meditación correcta llegamos a ese punto no tenemos que preocuparnos cuando estamos meditando la vacuidad y no aparece el yo no tenemos que preocuparnos por caer en el extremo del nihilismo aunque da la impresión esta cuando terminamos la meditación cuando vamos después de concentrarnos en la vacuidad del yo es cuando tenemos que analizar la existencia convencional del yo y entonces comprender digamos que el yo aunque aunque está vacío de existencia aunque cuando vamos a buscarlo no podemos encontrarlo de forma convencional hay un yo que funciona y que es correcto un yo que es simplemente una etiqueta una proyección de la mente un hombre sobre una base sobre una base que es el cuerpo de la mente sobre unas experiencias etc entonces ese yo convencional existe y el yo existe de esa forma que es completamente distinta al objeto de negación el objeto de negación es un yo independiente permanente y singular en cambio la existencia correcta del yo convencional es una etiqueta un nombre un concepto que ponemos sobre una base en la que no hay nada que sea yo la base en el cuerpo y en la mente no hay nada que sea que sea un yo que sea esa entidad así ahora hay esta esta base hay el cuerpo la mente hay unas experiencias y sobre esto poner la etiqueta de yo es correcto la existencia convencional real de yo es el hecho de que convencionalmente una persona tiene un cuerpo y una mente una mente tiene un nombre y funciona y tiene experiencias y crea karma y experimenta los resultados del karma etc y todo esto depende de muchas causas y condiciones y que en todas esas causas y condiciones no hay nada que sea un yo independiente singular y permanente entonces esto un poco los por concretar los puntos importantes en la meditación es empezamos por reconocer el objeto de negación luego hacer el análisis y buscar ese objeto en la base la base de la imputación luego llegar a ver que en la base no está el objeto de negación y concentrarnos en esa ausencia y finalmente comprender tratar de comprender y analizar la existencia convencional del objeto de las cosas entonces esto es un poco como hemos hecho la meditación esta mañana de la ausencia de yo pero estos pasos también los aplicamos a cualquier otro tipo de meditación meditación en la vacuidad entonces ahora si hay alguna pregunta o algún comentario ese conjunto de partes interdependientes que están en proceso de transformación ¿a qué tiende? ¿qué ocurre? en ese conjunto bueno ¿qué ocurre? de hecho es como un proceso un es un un proceso que tiene muchas partes muchos aspectos causas condiciones etcétera que dependen todas unas de otras y que están en un estado continuo de cambio entonces ese mismo proceso digamos cuando no en el caso de la persona del cuerpo y de la mente cuando no se reconoce la naturaleza última digamos o la ausencia de yo o la vacuidad esto es lo que llamamos el samsara samsara es la existencia convencional de los seres ordinarios que tenemos experiencias de placer de dolor tenemos tendencias adquiridas por el pasado realizamos acciones constantemente con la palabra el cuerpo la mente estas acciones dejan impresiones y como están como están digamos manchadas por la ignorancia que es la incapacidad de ver que digamos que su naturaleza está vacía de existencia inherente están manchadas por la ignorancia de aferrarse a un yo que existe de forma inherente entonces todas esas acciones que creamos van dejando impresiones que luego se manifiestan en todo tipo de experiencias las acciones positivas dan experiencias agradables de placer las acciones negativas dan experiencias de dolor y así estamos dando vueltas tanto en una vida como en otra cuando se acaba una vida se pierde el cuerpo físico pero luego la mente toma de nuevo otro cuerpo pasa a otro estado entonces esto es un proceso así continuo si ese proceso digamos limpiamos las manchas de la ignorancia y las aflicciones ese mismo proceso ese mismo cuerpo y mente se convierte en el Dharmakaya y el Rupakaya de Buda sería el cuerpo y la mente del Buda ese mismo proceso cuando se limpia cuando se quitan las manchas las impurezas que son manchas transitorias manchas temporales que dependen de causas y condiciones cuando esas causas y condiciones cesan cuando cesa la ignorancia las aflicciones etcétera ese mismo proceso es que digamos llega al estado de Buda y se convierte en el cuerpo y la mente de Buda no sé si es lo que preguntabas sí y entonces el cuerpo y la mente de Buda no podemos decir que está pero forma parte de la vacuidad bueno cuando hablamos de la mente de Buda hay dos aspectos que son el lo que llamamos el dharmakaya de naturaleza que es la vacuidad la vacuidad de la mente de Buda y el dharmakaya de conocimiento lo que llamamos la omnisciencia que es la capacidad de Buda de percibir las cosas de todo percibir todo lo que existe entonces esto hay una una parte lo que llamamos el dharmakaya en general es la vacuidad de la mente de Buda es la vacuidad y esa misma vacuidad de la mente de Buda todos los seres tienen el potencial porque la naturaleza última de la mente de los seres es igual que la naturaleza última de la mente de Buda lo único que no está digamos que está como velada velada por oscurecimientos que cuando cesan esos oscurecimientos esa misma naturaleza pura de los seres de todos los seres se manifiesta como el dharmakaya y eso es la vacuidad de la mente de la mente de Buda y en el caso de los seres es lo que llamamos la naturaleza de Buda que poseen los seres o el linaje de Buda o el potencial de la iluminación que tienen todos los seres que es esa misma naturaleza que es completamente pura lo que pasa en el caso de los seres está como cubierta por velos que impiden que se manifieste esta mañana has hablado de las cuatro escuelas budistas y yo he entendido que las cuatro escuelas ven como el yo vacío de este cinerente ¿es así? sí y es que yo he apuntado aquí cuando has hablado de la escuela Chitamatra que que la mente es que la mente tenía existencia inherente sí también es así sí 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 si tiene la mente existencia inherente no lo acabo de pillar como dicen que el yo no tiene existencia inherente en cambio la mente sí tiene existencia inherente sí a mí me crea una conclusión por eso te lo sí de hecho esta escuela claro según la escuela prasanguica la mente tampoco tiene igual que el yo la mente no tiene existencia inherente pero para para esta escuela digamos todo lo que existe es de la naturaleza de la mente es de hecho mente son impresiones de la mente entonces cuando cuando la mente no percibe la digamos la realidad última aparece lo que llamamos el samsara y así cuando esa mente está completamente pura se convierte en el Buda ahora esa mente digamos se dice que tiene existencia inherente pero no es el yo que digamos el yo que tratamos de negar es ese yo independiente permanente y así eso no digamos no la no la acepta esta escuela y cuando hablamos de la mente no es el yo no es el yo no es el yo luego hay un punto que quería comentar luego sobre esta escuela de solamente para explicar un poco más de todas formas es no es nada esta escuela si queremos un poco entender toda la presentación de esto de que todas las cosas son de la naturaleza de la mente es algo realmente muy sutil que tiene muchísimos detalles que realmente no es no es nada fácil pero hay un poco la explicación de lo que se llama las tres naturalezas esta esta escuela explica que todas las cosas tienen tres naturalezas entonces un poco esto quería comentar luego un poquito sobre si yo quería preguntar cuando nos has hablado del en el objeto de negación del análisis el ejemplo que nos has puesto ha sido cuando nos vemos reflejado en un espejo que aparece una cara pero es una apariencia es un reflejo donde no hay una cara vemos una cara y es una apariencia falsa sí falsa en el sentido de que se ve una cara donde no hay una cara convencionalmente es válido convencionalmente porque vemos el reflejo y nos sirve para sí entonces también has dicho que puede ser podía ser conceptual este objeto de negación o innato entonces era para conectarlo un poquito porque recibimos un un comentario de Lorik de Geshe Lamsan cuando nos hablaba de de la mente primaria perceptiva por ejemplo visual y la mente primaria conceptual mental conceptual entonces en este caso ambas implicadas o la mente perceptiva visual no está implicada sí en este caso según las escuelas hay hay distintas posiciones ahora según la escuela prasanguica que es la más la visión más sutil de la vacuidad más correcta se dice que todo incluso a la mente a la percepción visual aparecen las cosas de forma equivocada de aparece como que existe de forma inherente hay apariencia inherente a las percepciones visuales en otras escuelas en la otra escuela también madiamica escuelas batántica madiamica dice que no hay ningún error en la percepción visual sobre ese punto depende de las escuelas pero en general de acuerdo con la escuela prasanguica que es la más la visión más correcta de la vacuidad todas las percepciones de hecho aparte de la percepción directa de la vacuidad todas las demás están equivocadas equivocadas en el sentido que no quiero decir que sean erróneas pero que aparece algo de forma distinta como es distinta a la forma en que es aunque sea perceptiva sí sí aunque sea una percepción de la vista o del oído etcétera y esta sería un poco la percepción innata innata vamos que eso lo tenemos innato luego conceptualmente podemos añadir muchas cosas según filosofías o razonamientos etcétera que esas serían ya otras percepciones adquiridas o fabricadas que me ha parecido entender cuando decías que la meditación en la vacuidad es una práctica que tenemos que llevar a cabo y buscar ese yo ilusorio pero no se puede caer en el error de identificar con ese que busca o sea quien busca ese yo no es una otra identificación o puede pasar sí la verdad es que no es nada fácil que se puede caer en muchos tipos de errores y de dudas y que es normal que es normal pero se trata de ir un poco solucionando esas esas dudas de hecho cuando buscamos el yo entonces parece que que como si hubiera dos yo estamos buscando yo pero quien hay alguien un yo que está buscando al al otro yo y y luego si si buscamos al segundo yo al yo que busca pues puede salir todavía un tercero que busca que busca al segundo y luego así podemos dar muchas muchas vueltas es realmente no es fácil y surgen muchísimas dudas pero se trata un poco de trabajar esto de analizarlo y de ir conforme surgen las dudas pues ir un poco trabajándolo comentándolo y y viendo y discutiendo este punto pero si es verdad no solamente esa duda sino muchos tipos de dudas cuando buscamos el yo no es nada fácil y en general suele ser muy común de llegar a la conclusión de que el yo es la conciencia la conciencia que es la la capacidad de percibir de ser consciente de los cinco agregados el agregado de la conciencia y de hecho hay algunas escuelas de budismo afirman que yo es que la conciencia es el ejemplo del yo entonces el tema no es de hecho nada nada fácil pero bueno aunque sea difícil de hecho al principio cuando empezamos a meditar parece que en vez de aclararnos las ideas se complican mucho más si nos sentamos y empezamos a analizar parece que cada vez lo tenemos más confuso y surgen dudas que no teníamos antes y aunque parezca así aunque parezca que nos complicamos más vale la pena pasar porque ese mismo trabajo de analizar y darle vueltas y tratar de aclarar las dudas etcétera ese mismo trabajo desarrolla mucho el conocimiento y es lo que realmente nos acerca a comprender esto ¿es una buena práctica para más o menos para entrar en estado de actividad o por lo menos intentarlo la concentración y observación sobre los cinco legales empezar con los cinco legales con la forma con la la concentración y después seguir con la observación de los días sí de hecho en esta en la meditación de la vacuidad del yo ese es un es un paso en analizar cada uno de los cinco agregados observarlo concentrarnos pues observar y conocer cada uno de los cinco de los cinco agregados y cuanto más cuanto más clara sea esa observación más efectiva es la meditación de hecho se trata de cuando meditamos la vacuidad del yo se trata de conocernos a nosotros mismos conocer quién soy yo no es una no sé una filosofía así no sé como una teoría complicada sino es un ejercicio práctico de mirar de observar la realidad de nuestro entonces cuanto más observemos esos cinco agregados cuanto más cuanto mejor los conozcamos mayor más clara será la comprensión de qué es el yo porque el yo es esto no está en ninguna otra parte el yo es el cuerpo la mente son los cinco agregados y en base a eso aparece entonces si buscamos y damos muchas vueltas vemos cada uno de los agregados lo que es cómo funciona todas sus partes etcétera y y cuando conocemos todo esto vemos que ahí ese yo digamos independiente permanente etcétera no está entonces cuanto más clara de hecho cuando leemos el sutra del corazón habla de esto dice esto analizar los cinco agregados también vacíos de existencia inherente entonces enfatiza esto analizar los los cinco agregados y ese mismo análisis esa misma compresión de los cinco agregados nos da la capacidad de ver lo que es el yo lo que hay y lo que no hay lo que no hay que no se puede encontrar que es un yo fabricado esto ¿podrías explicar otra vez el yo convencional que nos diste una lista de cómo existimos convencionalmente en qué podemos reflejar sí bueno de hecho como hemos hecho la meditación esta mañana se trata de analizar cada uno de los cinco agregados y ver que ahí no encontramos ningún yo permanente singular independiente y si hacemos con más detalle ningún yo que exista de forma inherente por sí mismo y luego después de de la meditación en la vacuidad de concentrarnos en esa ausencia de que en los cinco agregados no está el yo que estamos buscando después de esto tratar de comprender la existencia convencional convencional del yo entonces esto también es muy importante porque como decía antes cuando meditamos en la vacuidad y nos concentramos en la ausencia del yo no percibimos nada digamos la mente que medita en la vacuidad no percibe aparte de la vacuidad no percibe el objeto en el yo no hay ningún yo cuando meditas en la vacuidad entonces esto da mucho la impresión de caer de hecho en general nosotros tendemos a a ir al otro extremo el extremo del nihilismo si meditamos en esto una y otra vez es muy fácil y es muy común el tender al extremo del nihilismo de de negar pues si meditamos mucho en la vacuidad pues el yo no lo encontramos por ninguna parte entonces es importante identificar cuál cómo existe convencionalmente ello se trata de ver sin digamos sin perder esa visión de la vacuidad viendo que cuando vas a buscar esto no lo encuentras de ninguna forma de forma convencional cuando no no analizamos las cosas cuando simplemente aceptamos la la realidad convencional o superficial hay un yo una persona que que realiza acciones que funciona que esto que tiene un hombre y y que tiene unos agregados están los agregados ahí y sobre los agregados es correcto no hay ningún error ponerle el nombre del yo esa etiqueta del yo y usar el yo como esto como un nombre como una etiqueta algo que añadimos a los agregados esa es la forma de hecho se dice que la existencia del yo es meramente imputado sobre los cinco agregados es el yo o la persona que que imputamos es como como un concepto un nombre una etiqueta que ponemos sobre la base de los cinco agregados entonces es correcto a nivel convencional es más fácil a lo mejor con la bodhichita intentar generar el amor o la compasión pero a nivel práctico como dices no dices veo la vacuidad y a nivel convencional no se puede entonces si es correcto comprender que percibimos las cosas siempre de manera equivocada no se si me explico en general se dice que a nivel convencional por ejemplo cuando hacemos meditamos la vacuidad hay dos aspectos que es la meditación que se llama como el espacio y la meditación que es como un sueño o como una ilusión entonces cuando nos concentramos en la vacuidad en la que no aparece el objeto que estamos buscando y en la vacuidad digamos todo se desvanece en la vacuidad no hay como dice el suta del corazón es meditar en la vacuidad es simplemente la ausencia de lo que estamos buscando meramente esa ausencia entonces eso se dice que la meditación que es como el espacio porque digamos si pensamos en el espacio es la mera ausencia de obstrucción es simplemente el espacio es lo que permite que las cosas nazcan duren y desaparezcan y como lo que contiene todo la existencia la materia etcétera pero en sí es vacío el espacio en sí es vacío entonces usamos ese ejemplo para meditar en la vacuidad cuando estamos en la concentración en la vacuidad se dice que es la la meditación que es como el espacio luego después de la meditación después de esta meditación cuando nosotros no estamos concentrados en la vacuidad sino que aparece el mundo percibimos cosas con la vista con el oído pensamientos conceptos etcétera entonces aparecen toda nuestra mente entonces por la fuerza de la meditación en la vacuidad o recordando esa meditación de que cuando vamos a buscar las cosas en realidad están vacías luego cuando aparecen todas las cosas digamos la forma de meditar en la vacuidad es ver que todo es como una ilusión que las cosas aparecen funcionan y esto pero su naturaleza es vacuidad quiere decir que si vamos a buscarla se desvanece y no las encontramos pero a nivel convencional a nivel superficial las cosas funcionan y tienen digamos sus causas y condiciones tiene su función tiene su pasado su futuro su naturaleza etcétera entonces el meditar después digamos lo que se llama la meditación subsecuente o la meditación que es como un sueño como una ilusión se trata de ver que las cosas su naturaleza es vacuidad pero a nivel convencional aparecen funcionan igual que un sueño igual que en un sueño vemos pues esto personas casas un edificio un palacio lo que sea un elefante y y hay objetos que nos producen que nos despiertan deseo o incluso felicidad o experiencias agradables en el sueño hay otros objetos que nos producen miedo temor pesadillas sufrimiento en el sueño tanto unos como otros están vacíos en el sueño todas las imágenes del sueño son simplemente digamos impresiones de la conciencia que aparecen como objetos y producen experiencias en nuestra mente experiencias de deseo de miedo de temor de placer etcétera pero en realidad no hay nada esos objetos son solo una creación de la mente entonces un poco aplicar ese ejemplo a la vida real en realidad nosotros percibimos todo tipo de objetos nuestra percepción del mundo aunque nosotros vemos como que es real que no es un sueño o que no es una ilusión sino que es real de hecho percibimos las cosas debido a impresiones en nuestra conciencia del karma debido también a tendencias que que tenemos que a ver una parte de la realidad y no ver otra parte y a enfatizar exagerar una parte u otra de hecho el mundo que percibimos está muy distorsionado por nuestro karma y de hecho cada persona aquí estamos muchas personas y cada uno percibimos un mundo muy diferente muy diferente de uno de otro hay muchas cosas similares en las que estamos de acuerdo que es también porque tenemos un poco ese karma similar pero de hecho el mundo que percibimos es muy depende del estado de la mente depende de las impresiones del karma y del estado de nuestra mente entonces en realidad en ese sentido es como un sueño nosotros percibimos cosas porque hay causas y condiciones previas impresiones previas en nuestra conciencia que hacen que percibamos el mundo así y nosotros con nuestras acciones nuestra forma de actuar y esto estamos constantemente manipulando estas impresiones de la mente y estamos transformando el mundo y de alguna forma pues podemos mejorarlo empeorarlo cambiar de una situación a otra de mejor a peor de peor a mejor de peor a lo que sea pero que en realidad es muy similar al sueño a un sueño que lo que percibimos es muy subjetivo está como muy digamos determinado por el estado de nuestra mente de nuestro karma y luego a un nivel mucho más profundo también todas las percepciones desde que nacemos hasta la muerte vienen por karmas determinados del pasado que que determinan un poco nuestras experiencias en la vida ese digamos como esa herencia que traemos del pasado y lo que nosotros nos añadimos a ella que estamos cambiándola constantemente podemos digamos mejorarla o empeorarla etc eso crea el mundo que percibimos y en ese sentido es similar a un sueño porque depende por un lado está la ignorancia que es la incapacidad de ver que todo es una ilusión que sería igual que cuando estamos durmiendo la mente que está en el estado de un sueño es incapaz de darse cuenta que lo que aparece es una ilusión es un sueño entonces la ignorancia sería un poco eso como la mente del sueño luego por otro lado percepciones que tenemos de personas cosas objetos etc que son también el resultado de karma de impresiones del pasado y hacen que aparezcan así o tendencias adquiridas que tenemos en nuestra mente de sentir deseo hacia ciertos objetos rechazo hacia otros miedo temor hacia otros entonces todo eso determina el mundo en el que vivimos y en ese sentido es como un sueño vivimos un mundo como un sueño en cambio nosotros no somos conscientes no lo vemos como un sueño lo vemos muy real le damos un valor a las cosas como que existen tan sólidas real no como que nosotros estamos creando objetos atractivos y objetos de rechazo que en realidad es así nuestra mente está está creando y manipulando ese mundo hay ciertas apariencias debido al karma y nosotros le damos un valor que no tienen y creamos ese mundo ese sentido es similar al sueño pero claro nosotros no lo vemos como un sueño el ejemplo del sueño es fácil de entenderlo porque tenemos experiencia soñamos por la noche cuando nos despertamos sabemos que era un sueño y que las personas que veíamos pues que no están que simplemente eran imágenes la vida de hecho es muy similar al sueño pero pero hasta ahora no nos hemos despertado no nos despertamos no nos damos cuenta de una y otra vez que caemos en la trampa o estamos atrapados por esas imágenes esos objetos que percibimos porque le damos un valor que no tienen le damos un valor como que que es algo real independiente sólido y estamos atrapados en ello entonces esto la meditación que es como un sueño sería cuando en la vida diaria después de la meditación de concentrarnos en la vacuidad ver que las cosas son como una ilusión como un sueño y un poco esto ver o ser consciente de que aunque aparecen y las vemos muy reales en realidad si vamos a buscar la naturaleza la esencia de de las cosas se desmanece no 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 entonces yo pienso que es sería un poco como por ejemplo la ciencia cuando estudiamos el universo analizar el universo si no nos planteamos vamos si si no si no pensamos en todos los conocimientos adquiridos por analizar el universo simplemente vemos por ejemplo el sol que sale en el horizonte se levanta y se pone entonces en general la gente antes pensaba que la tierra era el centro del universo que era plana y que el sol era pues esto una como un dios o algo que salía todos los días y se escondía por ahí y eso es lo que percibe digamos es tal como lo vemos nosotros nosotros vemos que el sol es una bola amarilla que sale por un lado y se esconde por el otro esa es la forma de percibir las cosas si no nos planteamos esto una persona que no haya estudiado pues simplemente lo que ve es eso que es una bola que sale por ahí y ve la tierra plana nadie ve la tierra redonda vemos la tierra plana vemos esto las llanuras y así en cambio cuando la analizamos si no nos quedamos con esa visión superficial esa visión tal como percibimos con los sentidos y vamos a buscar y analizar pues vemos resulta que la tierra no es plana que redonda y resulta que el sol no es una bola que sale y vuelve sino que es la tierra la que da vueltas alrededor del sol y eso contradice nuestra percepción directa nosotros no vemos con los ojos que la tierra da vueltas alrededor del sol no lo vemos pero lo podemos entender con estudios y con análisis entonces un poco analizar la vacuidad es igual lo que aparece a nuestra percepción en general sin plantearlo es que las cosas tienen una existencia muy sólida real independiente si no nos quedamos en esa visión superficial de esto y queremos investigar el por qué por qué o cómo existen las cosas y analizamos buscamos el yo los objetos la naturaleza última descubrimos otro mundo que no se ve con los sentidos que no lo percibimos con los sentidos pero que es ahí que es mucho más real y mucho más cierto de hecho vemos que lo que percibimos con los sentidos no es tal como aparece a nuestra mente que sería como el ejemplo de ver que aunque nosotros vemos con la vista que el sol sale sube arriba y luego baja se esconde con el conocimiento con el estudio y el análisis vemos que esa percepción si la aceptamos tal cual no es correcta que es que existe de otra forma de todas formas esa digamos ese conocimiento que adquirimos estudiando la astronomía y cómo funciona el sol las estrellas los planetas etcétera no contradice la verdad convencional digamos sino que explica la explica aunque es verdad que el sol no sale no sube y baja y se esconde el comprender esto que el sol está en el centro de la tierra da vueltas explica mucho más claramente de forma mucho más correcta esa realidad que vemos aunque nosotros la vemos distinta que nosotros no vemos que el sol está fijo en un sitio y que la tierra está dando vueltas eso por poner un ejemplo pero en general es un poco similar se trata de ver que hay una las cosas aparecen en nuestra mente de una forma en la que todos digamos más o menos coincidimos que aparecen como de forma independiente etcétera pero cuando lo analizamos le damos vueltas vemos descubrimos otro mundo distinto otra explicación distinta y si ese análisis es correcto y profundizamos y desarrollamos un conocimiento correcto vemos las cosas digamos podemos llegar a comprender las cosas de forma mucho más correcta sin error que tal como aparece en general nuestra percepción como entendido a un nivel no convencional se pierde la dualidad y por lo tanto también el concepto del yo y esto significa que una mente iluminada se une con otras mentes iluminadas o se queda separada es una pregunta también muy muy interesante y de hecho que hay mucho debate sobre esto porque esto la mente iluminada como decía antes el el dharmakaya que sería la naturaleza última de la mente del Buda la vacuidad de la mente del Buda digamos en el dharmakaya no hay mente individual no hay digamos es la vacuidad de la mente de Buda y no hay como Budas individuales o separados pero tampoco decimos que sea una cosa que sea una y luego la omnisciencia la capacidad de percibir las cosas digamos el conocimiento del Buda de todos los fenómenos ese sí es individual de cada cada ser que alcanza el estado del Buda tiene este este conocimiento pero luego esto analizar un poco la la realidad del Buda realmente es también un tema muy que no es nada fácil no es nada fácil porque esto de hecho esto el el dharmakaya o la naturaleza última del Buda es algo que como que abarca todas las cosas y que en realidad es la vacuidad de la mente del Buda y no sé en el sentido de desde el punto de vista del dharmakaya no hay diferencia entre todos los Budas no hay ninguna diferencia en el aspecto del conocimiento la percepción de hecho o la omnisciencia del Buda entonces si hay como individual así individual cada Buda individualmente posee esta omnisciencia de conocer todos los fenómenos tanto del pasado del presente o del futuro ahora un poco analizar desde nuestro punto de vista el digamos la realidad del Buda o la forma en que Buda percibe o la forma en que existe el Buda no es nada fácil no es no sé porque es una existencia como no dual el Buda es como esto es algo que abarca todo el Buda está digamos presente en todo conoce todos los todos los objetos todo lo que existe y al mismo tiempo es la vacuidad del dharmakaya es es la vacuidad en la que no digamos que como dice el suta del corazón la vacuidad no hay forma ni sensaciones no hay esto ni pasado ni presente ni futuro ni hay seres ni hay Budas ni hay es un estado como digamos más allá de la de la dualidad entonces desde nuestro punto de vista es no sé no es fácil no es fácil analizar analizar esto y en general se dice que el bueno hay distintas opiniones hay hay gente que dice que los Budas cuando alcanza la iluminación continúan individualmente y luego hay gente que dice que en el dharmakaya o la iluminación todos los Budas es una misma energía hay distintas opiniones sí en el Sutra del Corazón se dice la forma es vacuidad la vacuidad es forma la vacuidad no es más que forma la forma no es más que vacuidad ¿podríamos identificar cuando decimos vacuidad y forma por vacuidad la realidad última y por forma la realidad convencional? sí sí entonces no hay que añadir ni quitar nada porque entre ambas ya se complementa es que veo aquí hay algo que me da vueltas pero no acabo de sí se trata de ver que cuando hablamos de la vacuidad de las cosas no es algo distinto sino que es el ser de las cosas es lo que la realidad de las cosas entonces es esa misma realidad cuando en el caso de la la forma se refiere a la materia un objeto material o en el caso del cuerpo por ejemplo entonces la vacuidad del cuerpo no es una cosa distinta del cuerpo y en este caso es como tú dices el cuerpo sería la verdad convencional y la vacuidad sería la verdad última la realidad última entonces la misma digamos la misma cosa en este caso el cuerpo o cualquier objeto tiene una realidad convencional que sería en este caso el cuerpo que podemos definirlo con partes etcétera características lo que sea y la realidad última es que cuando vamos a buscar eso ese cuerpo y a buscar la esencia vemos que su naturaleza última es la vacuidad entonces la vacuidad del cuerpo y el cuerpo no son dos cosas diferentes y ambas se complementan y por esto evitamos los dos extremos de nihilismo y de eternalismo y esto de alguna manera es como decir que no hay que poner ni quitar nada más o menos ahora quizás hacemos un descanso que no hay que poner que no hay que poner